¿Para qué me haces despreciar? Si se nota que me quieres, ya no te hagas más la parte Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconseja que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo, hay que averigüen No hagas caso, hagas edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Si es un delito el querer, merezco pena de muerte